con su venia diputado presidente, senador, compañeras legisladoras, compañeros legisladores, al pensar en la figura Napoleón Gómez Urrutia, el hoy todavía secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos, Siderúrgicos, y similares de la República Mexicana, quien se mantiene en el exilio en Canadá desde el dos mil dieciséis, es inevitable pensar en una de las figuras, figuras sindicales más polémicas de la última década. Y es que el hoy candidato al Senado por la vía plurinominal es uno de los personajes que han ganado espacios y poder al amparo de las bases de los trabajadores, bases que hoy son vistas como votos y que traen a estos personajes de vuelta a la vida nacional. En aquel año tuvo lugar una de las tragedias más lamentables del sector, la explosión en pasta de conchos, en donde perdieron la vida 65 trabajadores mineros y en donde quedó evidenciada la precariedad en la que elaboraban, el socavón letal que era aquella mina del carbón. El historial de acusaciones en contra de este personaje es variado y debería ser suficiente para aplicar parámetros de justicia y ética antes de razonamientos electorales. Es por ello que hoy acudo a esta tribuna para presentar este punto de acuerdo a nombre de integrantes del grupo parlamentario de acción nacional de la comisión permanente para poner sobre la mesa un tema fundamental de justicia social y laboral. El pasado mes de febrero la junta federal de conciliación y arbitraje determinó en un laudo que el sindicato nacional de trabajadores mineros que dirige desde Vancouver, Napoleón Gómez Urrutia, debe pagar cincuenta y cuatro millones de dólares a trabajadores que contribuyeron con sus aportaciones la constitución de un fideicomiso. Dicho fondo que se administró entre dos mil cuatro y dos mil seis, el ex líder minero fue desviado a cuentas ajenas a la organización. De acuerdo con investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, y a pesar de que la junta federal ya haya determinado que estos recursos pertenecían a los trabajadores mineros del grupo de México, la falta de justicia prevalece. Frente a ello, el citado Gómez Urrutia descalificó el fallo de la junta federal y enfatizó que no habrá de pegarse, de pagarse la suma referida. Es una pena este tipo de respuestas que demuestran la calidad moral de las personas, porque pone en evidencia la falta de responsabilidad frente a la principal institución de procuración de justicia moral y sindical de nuestro país. En esta escena resulta inconcebible que uno de los candidatos a la presidencia de la república haya colocado a el ex líder minero en la lista de candidatos plurinominales al Senado de la república, por uno de los partidos que forma parte de su proyecto de nación. La designación, pues, huele a prebenda electoral, porque la estructura detrás del exiliado en Canadá le dará a este candidato más de doscientos mil votos de mineros a cambio de una curul en la Cámara Alta. En este punto de acuerdo, los legisladores de Acción Nacional hacemos un exhorto para que a favor de los trabajadores afectados sea ejecutado ante antes este acto de justicia que quienes entregaron por año sus apartaciones a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros accedan a recursos que por derecho les pertenecen. Queremos además que este sea un llamado al compromiso ético, a la responsabilidad política y al prestigio moral que debe prevalecer en la selección de candidatos a los distintos cargos de representación popular. Exigimos también a los acuerdos en la opacidad y bajo la lógica de la numeralia de los votos que han traído de vuelta a este y a otros personajes que han sido abiertamente señalados por la justicia de nuestro país. Compañeros legisladores, los invito pues a que busquemos garantizar la justicia laboral y sindical que llegue a cada uno de los sectores más pobres del país, pero también para evitar aquellos que apuntan a seguir beneficiándose de estructuras a modo, lo hagan al alparo de la impunidad. Es cuanto, Senado Presidente. Gracias, diputada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!